En su visita a México, la banda colombiana Dr. Crápula habló sobre su futuro musical y la continuación de su gira mundial que concluirá en Colombia, después de 28 fechas en Europa y dos más en territorio nacional. Asimismo, el guitarrista Germán Martínez anunció la salida de su nuevo EP. Tendremos un EP de seis canciones, que fue como un proceso muy largo, o sea, de ir haciendo canciones cada cierto tiempo y que fueron saliendo y que fueron haciendo de acuerdo a momentos que estaba viviendo la banda y van a quedar ahí como un pequeño EP que se va a llamar Viva Dr. Crápula. Los integrantes de Dr. Crápula comentaron los cambios y aprendizajes que han vivido como banda después de 18 años de carrera. Estamos en un momento en donde estamos haciendo la música que nos gusta, la música que nos nace. Hemos vivido como todo un cambio tecnológico, o sea, yo creo que lo vivieron las bandas que saltaron del vinilo al CD. Nosotros somos la época de las bandas que saltaron del CD al streaming y a la era digital y esto se convirtió también en un negocio que cualquier persona puede estar. No necesitas una disquera, no necesitas una emisora, no necesitas nada. Todo lo tienes en internet, todo lo tienes online. En alusión a su último estreno Desaparecidos que alude a los estudiantes de Ayotzinapa, Sergio Acosta, tecladista de la agrupación, se refirió al rol social que funge a través de la música. Dr. Crápula desde el principio se ha caracterizado por eso, nosotros desde que nacimos hemos pensado que cuando tú haces arte necesita tener un mensaje. Entonces, por cosas de la vida nos cogió este tema acá en México y pues nosotros hemos vivido cosas muy similares desde hace más de 60, 70 años en Colombia. Con información de Sharon Cuandón y Raúl Baena e imágenes de Oscar González, Notimex.